Hoy estamos aquí en el departamento de la consulta porque tomamos conocimiento a través del 911 sobre una entradera que se produce a las 9.45 y luego también se informa a través del 911 un acontecimiento a las 10.45 en la ruta 92. La persona que llama al 911 informa que hay dos delincuentes precisamente en su domicilio, esta persona cuando se acerca a lo que es el hall central inmediatamente se dan a la fuga, ante estos dos acontecimientos la policía inmediatamente produce un cerrojo en todo lo que es acá el distrito de la consulta y se produce la detención de una de las personas. Cuando se detiene esta persona nos encontramos con un delincuente precisamente e inmediatamente tomamos conocimiento que es de la fuerza, por lo tanto inmediatamente en esas acciones que se llevan a cabo, luego uno de ellos se presenta acá en la comisaría 41 y también es detenido en función de las características, en función de la filmación y en función también de la información que van aportando sobre los sucesos que se han producido tanto en la llamada de las 9 de la mañana como de las 10 de la mañana. En realidad estamos en presencia de delincuentes, no son policías, son delincuentes que utilizan el uniforme de la policía de Mendoza y es precisamente nuestra institución, la policía de Mendoza, la que vela por los objetivos en los cuales ha sido constituido, ha sido creada y tiene como objetivo central cuidar precisamente a todos y cada uno de los mendocinos. Por eso nos hemos hecho presentes con todo el rigor de la ley y precisamente con el jefe distrital, con el jefe departamental y en una acción en conjunta en la cual pudimos esclarecer este lamentable hecho. Concretamente en el parte policial se ha detallado puntualmente lo que es la amenaza que sufrió uno de nuestros policías que precisamente tienen como objetivo central lo que hemos señalado, velar por cada uno y cada una de las mendocinas y mendocinos y bueno, cuando proceda a la detención tiene una amenaza. Son elementos que se van aportando y que hacen aún la situación mucho más grave para estos delincuentes que digo, vestían el uniforme policial. Mire, esto nosotros lo veníamos planteando desde cuando se lleva adelante un plan de seguridad, la Mendoza tiene un plan de seguridad que comenzó con el gobierno de Cornejo y continúa con el gobierno de Rodolfo Suárez. Entonces, esto no es una salida laboral, estos son profesionales de la seguridad pública que se preparan específicamente para el objetivo que hemos señalado. Hoy, para ingresar al Instituto Universitario de Seguridad Pública solamente ingresa el 20% de lo que se inscribe, el 20% en un examen riguroso y fundamentalmente desde el punto de vista psicológico donde tiene como objetivo central la vocación de servicio, de servir al prójimo. En ese análisis de ese 20%, una vez que ingresan, al año recién se los confirman. Es decir, que son todos los controles necesarios y rigurosos precisamente para consagrar lo que es precisamente la vocación de servicio que nosotros señalamos. Sin lugar a duda, este es un proceso judicial que lleva adelante el fiscal Quiroga, se van a hacer todas las acciones correspondientes conforme a derecho dentro del marco de la ley, interviene también la Inspección General de Seguridad, pero sin lugar a dudas, estos van a ser echados de la fuerza.